El muchacho, miren esta foto, miren esta foto Tomémosnos una foto Quédate a tomar ¿Yo? Una papa y una papa Esperen, esperen, esperen Con eso el ajo, con eso el ajo Correte, vení, correte Correte, pero toque Ahí está bien, ahí está bien Pero yo no me voy a decir No me voy a decir No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uno, dos, uno. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Cuéste, cuéste. Una, dos, tres. Yo te daño. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya.